Es miércoles de la entrevista y este día nos acompaña el doctor Jaime Espino Valencia, quien es coordinador de licenciaturas de la Universidad Michoacana. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, estimada Yuri. Me da mucho gusto acudir el día de hoy a esta entrevista. Agradezco por la invitación y a tu amable auditorio que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias, doctor. Pues entremos de lleno, doctor. En este ciclo escolar iniciamos con nuevas licenciaturas aquí en la Universidad Michoacana y queremos que nos platique cuál fue la respuesta del público, de todos los jóvenes que ingresaron a estas nuevas carreras. Pues la respuesta ha sido bastante buena y continuamos con cuatro nuevos programas académicos. Uno de ellos, Ingeniería Industrial. Tuvo mucha demanda. Otro de licenciatura, Trabajo Social. Esperamos llenar ahora con el corrimiento de listas. Ha sido un nuevo programa. Tenemos que inquietar a la comunidad que es un programa necesario para el desarrollo de muchas de nuestras actividades y actividades sociales. Otro programa educativo es uno de técnico superior universitario en la enseñanza del idioma. Uno adicional que es el técnico medio superior en música, que es el equivalente al propedéutico que lo oferta a Bellas Artes. En total, ¿cuántas carreras tenemos ya? ¿Cuántos programas tenemos ya? ¿Y cuántos se encuentran acreditados? Tenemos actualmente 52 programas académicos. De estos 52, 48 son de licenciatura. Cuatro son técnicos, entre ellos dos de técnico uno de enfermería y el técnico medio superior en música. Los otros dos son técnicos superiores universitarios. Esto quiere decir que 50 de ellos son de educación superior. Y de estos 50 programas, ¿cuántos se encuentran acreditados? ¿Y qué significa que tengan una acreditación, tanto para la universidad como para el público que lo conozca, que sepa que la universidad tiene programas acreditados y que eso eleva la calidad académica de nuestra casa de estudio? Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos actualmente 38 de nuestros programas académicos acreditados, ya sea bajo CIES o bajo diferentes organismos de COPAES. Esto representa una gran cantidad de nuestra matrícula de calidad. Lo que quiere decir es que los otros entrarán en un proceso de evaluación por tener ya su primera generación de egreso. Estamos trabajando con Mecatrónica, por ejemplo, con Seguridad Pública, que pertenece al Multides, lo que es turismo, fisioterapia, agronegocios. Estos esperarán a que egrese su primera generación para poderlo someter a evaluación. Significa calidad que nuestros programas cuentan con los estándares a nivel nacional, comparado con todas las demás instituciones de educación superior. ¿Qué porcentaje tenemos ya de programas acreditados? Hablábamos, hace un tiempo que teníamos ya el 98%. Es correcto, y queremos seguir manteniendo ese 98%. Para poderlo conseguir, necesitamos seguir evaluando los programas académicos. Entre ellos, actualmente tenemos 14 procesos en movimiento que queremos acreditar o reacreditar o por primera evaluación. Dentro de estos 14 procesos, próximamente esperamos la visita del 9 al 12 del mes de septiembre para el programa educativo de lengua y literaturas hispánicas. Ok, doctor. Entre estos procesos que tiene que hablar de calidad, hablamos también de los exámenes de EGEL, que hace poco tuvimos los exámenes. ¿Esto también contribuye a aumentar los niveles de calidad? Sí, esto nos permite observar cuáles son el desarrollo de habilidades, conocimiento que nuestros egresados tienen. Actualmente, 20 programas académicos participan por examen de egreso. El pasado 23 de agosto tuvimos la aplicación de cerca 740 exámenes. En lo que llevamos de este año, han aplicado un poco más de 1,800 jóvenes de 20 programas académicos de nuestra institución. Y de estos 1,839, que es el primer periodo que evalúa el Ceneval, les ha otorgado el premio a la excelencia Ceneval. Quiero comentarte que 157 jóvenes recibieron esta distinción en el periodo de evaluación que contempló de julio a diciembre del año 2023. De ellos, 157 de nuestros jóvenes fueron distinguidos con esa excelencia. Les dieron su reconocimiento en la ciudad de Querétaro. Ok. ¿Y próximas fechas de este examen? Sí. Actualmente nos encontramos en registro y están todos invitados a que realicen su registro a través de la Coordinación General de Estudios de Licenciatura. El periodo de registro termina el día 27 del mes de septiembre para realizar la aplicación el 6 de diciembre de este año. ¿Las redes sociales tienes alguna donde puedan ellos acudir para conocer exactamente todos los requisitos? Sí, pueden consultar la página CEGEL, que es www.cegel.mich.mx, o bien a través de Facebook del Ceneval, que es donde personal de la Coordinación les emite lo correspondiente a esta aplicación próxima del 6 de diciembre. Los requisitos es que tengan la terminación de su licenciatura. Para ello tienen que exhibir una carta de terminación de estudios, hacer el pago correspondiente, así como quienes estén en el área de la salud, haber concluido el servicio social o sus residencias. Pues con esta información te agradecemos tu presencia y ya tienen toda la información de todas las actividades que se realizan en la Coordinación de Licenciatura. Ya conocen el número de licenciaturas que tenemos, las que están acreditadas, las que vienen por recreditarse y las que por primera vez van a buscar su acreditación, que hablamos de calidad educativa en nuestra universidad. Muchas gracias, doctor Jaime. Muchísimas gracias, Yuri. Buen día para todos. Y nosotros nos despedimos de este espacio de la entrevista. Recuerden que el próximo miércoles tendremos otro invitado muy especial aquí en nuestro espacio de TV Nicolaita. Hasta pronto. Gracias.